shannon doherty revela que padece cáncer etapa 4 y es que la famosa actriz que salió del programa de los 90 beverly hills 90 210 reveló la trágica noticia de que nuevamente padece cáncer y ahora más agresivo pues éste avanzó a la etapa 4 recordemos que en el 2015 se le detectó cáncer de mama y la actriz pensó que ya lo había superado por ahí del 2018 shannon reveló para la cadena de noticias e y si saldrá en cuestión de 10 o una semana que tenga la etapa 4 entonces mi cáncer volvió y por eso estoy aquí shannon quien regreso a la actuación en el reinicio de la popular serie beverly hills 90 210 contó que durante las filmaciones conocía del terrible diagnóstico pero decidió mantenerlo en secreto por más de un año asegurando es una píldora amarga para tragar de muchas maneras definitivamente tengo días en los que digo porque yo y luego digo bueno porque no yo quien más a mi lado merece esto ninguno de nosotros lo merece diría que mi primera reacción es siempre la preocupación acerca de cómo le voy a decir a mi mamá o a mi esposo shannon aseguró que regresará al trabajo a pesar de su enfermedad ya que le parece la manera más adecuada de llevar su padecimiento y dice es muy difícil porque pensé que cuando finalmente saliera habría trabajo y trabajo y 16 horas al día y la gente puede ver eso y decir dios mío ella puede trabajar y otras personas con la etapa 4 pueden trabajar nuestra vida ya no termina en el momento en que recibimos este diagnóstico todavía tenemos algo de vida por hacer shannon aseguró también que la inesperada muerte de su compañero de serie luke perry en marzo del 2019 la llenó de mucha angustia y confusión y dijo fue muy extraño para mí ser diagnosticada y luego alguien que aparentemente estaba sano muriera fue realmente impactante y lo menos que pude hacer para honrarlo fue hacer ese programa todavía no he hecho lo suficiente en mi opinión por último la actriz manifestó que ante lo sombrío de su panorama tiene sólo un último deseo por cumplir y dijo quiero ser recordada por algo más grande que sólo yo así shannon doherty anuncia que nuevamente padece cáncer y de manera más agresiva